Hola a todos bienvenidos al canal y pues en esta ocasión vamos a aprender a cómo darle mantenimiento preventivo y correctivo a un motor de Nutribullet en este caso por qué digo preventivo pues porque hay veces que ya empieza a chillar el motor entonces con esta limpieza y que lo que le vamos a hacer queda trabajando otra vez bien y salvas el buje en este caso este buje ya está bastante mal se le va a poner un valero en este caso ya es correctivo por lo regular solamente se cambian los bujes pero en este caso le voy a poner valero ya que quedan mucho mejor y además ahorita hay escasez de bujes no los encuentro ahorita por donde yo trabajo antes los encontraba bastante ahorita hay mucho desabasto de material y pues bueno sin antes recordarte que si te gusta mi contenido pues dale like comenta comparte suscríbete puedes hacerte mismo en la descripción puedes dejar una donación también se agradece bastante el facebook está en la descripción si quieres sería un poco más personalizada y pues bueno vamos a hacer la reparación ojo por comentarios que he tenido trato de hacerlo lo más económico posible entonces hay reparaciones que puedes cambiar todo el motor si quieres y pero en este caso trato de hacerlo lo más económico posible pero siempre pues es invertirle gratis va a ser imposible que salga entonces para sacar los carbones solamente presionamos esta cejita y sale lo que es la espada hacia un lado en este caso si los carbones se atoran ya tienes que cambiarlos porque una de dos se puede estar atorando por mugre si es por mugre puedes limpiarlos con una lija de mil o del 2000 nada más una sentadita no mucho y si ya es como que están gorditos pues ya no sirven esos carbones hay que cambiarlos y pues bueno mira aquí como podemos ver ya está bastante sucia la armadura o la flecha de la armadura checa bien que rondanas son las que lleva ahorita le voy a quitar esta lleva una plana una curva una plana y en la parte de aquí arriba lleva dos delgadas una de cartón y dos de baquelita entonces ten cuidado al sacarlas ahorita que empecemos a armar pues vamos a ver tengo dos vídeos en los cuales he reparado de diferentes fallas una que no prende y otra que suena el motor entonces puedes checarlo también está en el canal si puedo te dejo unas tarjetitas aquí a la mano y pues bueno como podemos ver esta armadura se ve un poco limpia voy a tratar de buscar una armadura que esté un poco más sucia porque pues para que se vea más como se limpia porque en este caso como está limpia la armadura no se va a ver mucho entonces bueno voy a tratar de buscar otro y vamos a darle un buen mantenimiento para que veas que tal suena ahorita no la puse a trabajar porque es por demás ya vieron el juego que tiene el buje entonces al final voy a poner también como se oye y pues bueno mira acabo de encontrar una que ya está mucho más dañada en este caso mira está bastante dañada y vamos a hacerle limpieza cómo se le hace limpieza a estas armaduras pues bueno es bastante fácil ahorita vamos a checar mira este buje es el que te mostré anteriormente y ya tiene bastante juego lo que puedes hacer cuando ya se daña el buje solamente si te fijas en la parte de atrás trae cuatro pines o cuatro puntos en esos los perforas cambias el buje y metes lo que es este remaches y listo ya queda limpias bien todo esto con una carga para que quede bien o con una lija y bueno también hay que limpiar todo esto ahorita te voy a mostrar cómo recuerda que si vas a cambiar buje tiene que ser la misma medida y todo no puede quedar ni un poquito más grande ni nada tiene que ser exacto entonces en este caso le voy a poner valero esto no voy a mostrar porque pues es de lo puede ser de diferentes maneras pero mira ahorita para limpiar lo que es la flecha o la armadura en ahora sí que en conjunto es con una lija del mil si tú lo haces con una lija más gruesa lo que va a pasar es que vas a desgastar la flecha y lo que queremos nosotros nada más es pulir para que quede súper bien lisito pero limpio nada más sin haber desgastado entonces ahorita es darle hasta que quede limpio y también limpiar lo que es el colector el colector es la parte redondita esta que está aquí la cual es todas esas este delgas se tienen que limpiar es donde hace contacto el carbón ahorita tu arma se limpia hasta el último con una bracol o lo puedes si no tienes abracol pues límpialo de una vez aquí esto es para evitar que chispee porque hay veces que si no hace bien contacto empieza a chispear bastante y pues huele hasta hasta así hasta un cierto punto empieza a oler a quemado y la parte de la armadura esta también la puedes lijar como te digo trata de no lijar con lija gruesa porque se va a dañar tu armadura es con una lija mil o dos si puedes con pura dos mil mejor para evitar que la llegues a dañar prácticamente sólo tenemos que pulir entonces ya que hiciste eso con esta armadura y con los con los los puentes ya los limpias y también los campos hay que limpiar todo lo que se pueda eso no no tiene ciencia nada más donde vea suciedad hay que limpiar y listo no no hay ciencia y ahorita ya que tenemos todo eso ya prácticamente limpio este es son los este los campos también hay que limpiar todo esto por dentro si te fijas está bastante dañado hay muchos que te recomiendan no lijarlos que porque se cruza tu motor yo tengo toda la vida lijándolos y nunca se me ha quemado un motor por lijarlo entonces puede ser porque a lo mejor ya estaba mal el motor o porque alcanzaron a darle un golpe al al embobinado al pero pues ahora sí que cada quien trabaja de diferente manera aquí tenemos ya todo limpio y todo listo para armar ahí como puedes ver ya ahora sí cambia la armadura ya se ve más lisa más limpia y todo entonces aquí vamos a empezar por este lado recuerdas que le quitaste unas rondanas bueno cuando le quitaste esas rondanas y si pusiste buje hay que ponérselas pero si pusiste valero ya no es necesario ahorita este el otro que quedó limpio el que quedó bien que no se cambió solamente lo lijas igual con una lija mil lo limpias con alcohol y después lo lubricamos en este caso este otro puente es el que se le cambió a un valero quedan bastante bien no falla ni nada lo único que tiene de requisito cuando cambias un valero es que tiene que quedar bien centrado si no queda centrado va a quedar mal tu máquina entonces ya dicho todo eso pues vamos a proceder a armar recuerdas como te digo mira aquí de este lado llevaba la plana la curva y la otra plana si vas a poner buje hay que ponérsela si vas a poner valero no se las pongas no es necesario pero yo te lo voy a poner todo aquí para que tú vayas viendo cómo se arma porque si las quito este se te va a olvidar también a ti nada más ojo aquí hay una que lleva como curvita mira la que está como en conchadita doblada esta va en medio de las dos planas y la curva va hacia abajo como si estuvieras haciendo un capuchoncito a lo que es a la armadura ya que pusimos esto vamos a poner lo que es el campo de del valero y aquí está mira el buje es lo que debe de hacer este movimiento entonces cuando es valero hay que pegarlo no pasa nada si no lo pegas porque va a entrar un poquito apretado pero bueno lo más recomendable es pegarlo pero darle la altura a que los carbones agarren completo el colector vamos a montarlo en esta parte de aquí no hay pierde del lado del colector va hacia donde está el cableado que llevaba los carbones aquí se puede ver un poco sucio todavía en la parte de aquí pero ya no ya es son cosas que pues ya no se puede limpiar bien al menos de que se cambie embobinado y todo eso y tenemos aquí el lo que es el buje que se sirvió ese como te digo puedes lijarlo con lija mil echarle un poquito de aceite y listo con eso queda trabajando bien siempre y cuando no tenga juego recuerda aquí lleva dos rondanas planas de baquelita después lleva la de cartón puede traer también de baquelita pero en ese caso es de cartón lleva esa y después de esa hay que limpiarlas bien y después de esa va las dos delgaditas eso para qué sirve pues prácticamente como aumentos que tenga el juego el motor a la hora del arranque porque como hace un golpecito o sea como un res una como una amortiguación eso es lo que le ayuda bastante entonces mira aquí solamente le echamos tantito aceite un poquito no necesita estar escurriendo aquí yo lo lleno tantito lo tapo con el dedo para evitar que se salga lo dejo tantito así remojando muy leve y con lo que sobra vamos a lubricar la flecha de la armadura mira ya está prácticamente ya está lubricado y ya vamos casi de gane de terminar el motor es más tardado a pesar de que el video está durando algo va unos 8 o 10 minutos es mucho más tardado porque hay que limpiar esto hay que limpiar lo otro y bueno vamos a proceder a ponerle los tornillos solo recuerda bien no hacer este no mojarlo nada no echarle agua porque me ha tocado clientes que los han mojado para lavarlos y piensan que con dejarlos tantito al sol se secan y pues no hay veces que no entonces ahorita vamos a poner los carbones tus carbones como te digo si en su caso se debió de haber limpiado pues se limpian si no pues ya quedaron al 100 trabajando solamente se presiona con algo y metemos lo que es la espadita y hasta que suene el click de la partecita que habíamos apachurrado antes hasta ahí ya quedó puesto tu carbón bien porque porque ya no se va a salir entonces ya que terminamos de poner los carbones ahora lo que vamos a hacer vamos a poner la cruceta que va en la parte de abajo la que es que la que es la que le sirve de soporte a la base del plástico del nutribullet y también ponerle el ventilador checa bien el sentido del ventilador porque si no se te va a quemar tu máquina así como lo quitaste así debe de ir y la máquina debe de girar súper bien si ves que se atora dale unos golpitos para que se suelte y quede más entrada si se atora es porque está trabajando mal ahorita vamos a proceder a probarla y al final te voy a dejar como se oye el motor trabajando ¿sale? para que ya cheques en realidad como queda y pues bueno el contenido puedes checar los demás que tengo en el canal si te hizo falta algún complemento para cómo armarlo y todo y pues bueno nos vemos hasta la próxima chao 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 chao